Nos vamos a ir por supuesto con la doctora Reina Rubio, con Isaac y con Luisa. Nos va a dar tips para no engordar en estas fiestas. ¿Se puede o no se puede? Póngame lo que nos cuentan. Claro que sí, Luisa, Isaac, mi querida doctora, bienvenida siempre. Siempre nos preguntamos, valga la redundancia, cómo hacer para en estas festividades de Navidad y fin de año, Isaac y amables televidentes, no subir de peso. Y si no podemos hacerlo así, al menos mantenernos en el peso en que nos encontramos. ¿Es posible o no? Es posible más aún cuando usted está con toma de conciencia. ¿Cómo está su salud? ¿Es diabético, hipertenso, hígado graso? Isaac, ya hemos conversado. Nosotros tenemos que saber que todas las enfermedades degenerativas crónicas son silenciosas. Es la enfermedad silenciosa la que le dicen. Así es, especialmente el hepático. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mantenernos, un poquito subir de peso, entre comillas, lo que vamos a hacer es retener líquidos. ¿Cuáles son los tips ahora en este segmento de nutrición para usted? Primero, tome mucha agua. ¿Cuántas veces al día? Nosotros, seis a ocho veces al día, tomar un vaso de agua. Y lo más importante, antes de las comidas, tomarse un vaso grande de agua. Ahí calma el cerebro, calma la grelina que es la devoradora de grasa que está esperando que usted coma. O sea, no atraque, coma, mastique bien. Se dice que son cinco minutos por bocado. Por lo tanto, cuando se come tanto en cinco minutos, se acabó todo, todo lo que es una cena navideña, llámese o reunión X, siempre está la proteína, el relleno, el arroz, más fideo, más papa y poquita ensalada. ¿No es lo prudente? No es lo prudente, es la costumbre que luego al otro día estoy mal. Generalmente, un plato navideño o un plato festivo está entre 650 calorías. ¿Qué? 650 calorías. O sea, casi la mitad de lo que uno debe comer durante el día. Así es. Más el chocolate con el pan navideño. Y más la torta navideña. Generalmente, esto está entre 300 calorías. Ay, Dios. Tomando en cuenta con una copa de vino, generalmente son 20 gramos de una copa de vino. Bueno, pasado los 40 gramos ya es el problema porque se está uniendo todo lo de la comida más el dulce. Por lo tanto, mastique bien. Es importante equilibrar cómo yo como en ese instante. Me sirven. ¿Qué tengo que primero comer? La ensalada. Ahora, ¿eso quiere decir que debo eliminar por completo todos los carbohidratos o puedo colocarlos en el plato? El relleno, los fideos, el arroz y en este caso la proteína o simple y llanamente pongo un poquito de cada cosa. A mí me gusta que todos los pacientes coman lo normal el 24, el 31. Lo que les gusta. Primero, como decía, coma la ensalada. Luego de terminarse la ensalada, coma la proteína. Y luego de la proteína, coma o el arroz o la papa o el fideo. O el relleno. O el relleno. El relleno. Pero ya no más de 4 cucharadas. 2 cucharadas de relleno, más o menos unas 4 cucharadas de arroz y un toque de fideo. ¿Cuántas son las calorías que uno debe ingerir durante un día aproximadamente? Normalmente 1800 a 2000 calorías en el hombre o en la mujer. Pero en una noche usted pasa de 2000 calorías. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer el antes y el después de esa comida? Solo, como ven en este plato, proteína con ensalada. Qué rico. La proteína, llámese pollo o pavo o atún con la ensalada, 2, 3 tazas de ensalada. Infusiones. Este es el momento de tomar aguas aromáticas al otro día. Escucha el cerebro. Y cuando uno termina la cena también se puede tomar una aguas aromáticas. Con agua aromática, por supuesto. Cuente un poco sobre esta cultura en Asia, que ellos toman un té caliente mientras están comiendo algo o ingiriendo algún tipo de comida. Pero hacen antes y después. Siempre están comiendo y están con la avenida caliente. ¿Por qué? Porque no va a permitir que la grasa se pegue en las paredes del intestino y absorbe menos los carbohidratos. Están chupados así. Aquí le voy a dejar unos truquitos. Entonces, antes de la comida X, almuerzo, cena, usted coge vinagre. Recuerde que el vinagre nos ayuda a fermentar. Así es. En un vaso de agua. Entonces, yo cojo el vinagre y le pongo en un depósito que puse una cucharada de aceite de oliva. Muy bien. Entonces, esto usted lo puede tomar directamente, riquísimo. Es como un encurtido que, miren, yo lo puedo poner esto, no quiero tomarlo directo. Y yo lo pongo directo en la ensalada. O lo tomo de una. O, para las personas que quieren desayunar batidos, que es importante en estas reuniones festivas, al otro día, escuchen. Entonces, no desayunen normalmente si su comida fue 10 de la noche y comió todo lo que hemos hablado. Y muy fuerte. Y muchos esperan hasta la medianoche para comer la cena. Entonces, ahí vienen las infusiones. Hemos usado apio, que es depurativo, espinaca, hierro, y el jengibre, que es antiinflamatorio. Entonces, esto con apenas dos claras de huevo en el desayuno. Doctora, usted ha dicho que lo normal es tomar entre 6 a 8 vasos de agua diarios. ¿Eso equivale a los 2 litros que recomiendan o no? A 2 litros, así es. A 2 litros. Y lo más importante en estas reuniones, si hace ejercicio, puede que suba el consumo del agua. Y cuando usted tome licor, sea vino, no se diga cerveza, tome agua luego. Usted tomó la copa de vino y luego toma agua. Y en las mañanas, estaba escuchando sobre un tip que decían para poder mantenerse bien. Es que uno debe tomar en ayunas como 3 o 4 vasos de agua antes de desayunar, 10 minutos antes. ¿Qué tan bueno es eso? Como decimos, importancia del agua antes de las comidas, ahora aún más en diciembre. El agua, básicamente el agua depura, me refresca. Es el manantial en un estómago que está irritado. El tubo digestivo es lo que más irrita. En el diabético, cuidado, hay un exceso de azúcares que puede llevar a un coma diabético. El hipertenso, son comidas altas en sodio, va a tener crisis hipertensiva. El agua desinflama en todo caso. El agua me limpia, me despura. Hay personas que no les gusta el agua y dicen, no, no me gusta el agua. ¿Cómo pueden existir personas que no les gusta el agua? La pueden acompañar, entiendo, con hojitas o rodajitas de limón, de naranja, de tu fruta preferida. Así de fácil, si no me gusta agua y como todo esto se va a enfermar, usted elige lo más importante que es Navidad. Familia, alegría, paz. No estar en cola en un hospital. Así es. Frutas, comas frutas tres veces al día, comas frutos secos, pero antes de las comidas, antes de la invitación, tome agua, mastique bien y equilibre. Doctora, dicho en otras palabras, hay que comer para vivir y no vivir solo para comer. Así es. Y además quiero agradecer a Minosca y a Elvia. Bajaron 12 libras en noviembre. ¡Claro! Bien, Minosca. Bien. En diciembre, usted decide. Hay dos grupos de personas. El que quiere cuidarse o el que dice no, yo como de todo y en enero subió 8 libras. Y los que son así un poquito piponcitos. Cuidado con la hipertensión y la diabetes y el hígado graso. Uy, pues, vamos a salir, ¿eh? Bueno. Así que feliz Navidad y coman bien. Doctora, entiendo que hay un premio, va a haber un reconocimiento para aquellos más juiciosos al momento de alimentarse correctamente. A todos los que comenten en la página de RTS van a tener el método rubio depurativo. ¿Quién invita lunes? Nadie. Martes, miércoles. Entonces, lunes, martes y miércoles, método depurativo, drenador para calmar a ese hígado y ese intestino. Totalmente gratis. Totalmente gratis. ¡A vosotros! ¡A vosotros! ¡A vosotros! Si no comentan, no doy. Tienen que comentar. Rápido, rápido, rápido. Vayan a la respuesta de RTS en última nana y ahí van a poder ustedes ganarse esto espectacular. Qué mejor que cuidar su salud. Dios mío, con la doctora Reina de Rubio, usted lo va a lograr. Y sobre todo, bajarse a la librita de más que tiene. ¡Pops! Y poder disfrutar de una cena de Navidad y de fin de año en familia sin el dolor ni la pena de la conciencia de que no lo hicimos bien. La doctora nos ha dado las recomendaciones reales para bailar, para bailar, para disfrutar, para tomar abundante agua y alimentarnos sanamente. Es lo mejor. Así no tendremos remordimientos de conciencia. Doctora, gracias. Encantada, gracias a ustedes. Gracias, amigo. Como siempre es un gusto. Ahí está Plicky. Ahora nosotros nos vamos con María del Rosario, que tiene Silling World, y con José Luis El Rubio Anévalo. Espero que hayas escuchado estos tips, amigo. Vamos con ustedes.